Dos jóvenes unieron sus talentos para crear a Calambrados, un emprendimiento que nació hace seis meses y desde entonces subliman los productos con mensajes y frases que llaman la atención de quienes visitan al Parque Nacional de Ferias. También hacemos tarjetas de presentación, banners, tarjetas de cumpleaños y pues todo lo que sea en sublimación. ¿Qué te motivó a emprender? Pues la verdad siempre me ha gustado trabajar y siempre he querido ser mi propio jefe y a mi edad pues gracias a Dios lo he logrado. Para este 14 de febrero, Día de los Enamorados, ofrecerán productos alusivos a esta celebración para regalar que la persona que lo reciba recordará el presente todo el tiempo. En la oferta de este 14 de febrero tenemos cojines, tazas y camisas en combo con distintos precios, gorras también. Si alguien quiere personalizar también puede venir a buscar a ustedes. Aquí nos puede venir a buscar y también estamos ubicados en Camilo Ortega. Esta pareja de jóvenes también le ofrecen personalizar su producto, llevando el recurso que desee plasmar en la camisa o taza a obsequiar. Más que todo nos enfocamos en diseños NICA, para que la gente ande a la antigua, porque la mayoría de frases que hacemos son frases que decían antes. Entonces nos enfocamos en el gallopinto, en la catamala, en el NICA, en la catedral, en cosas así. A los acalambrados los puede encontrar en la terraza número 2 del Parque Nacional de Ferias todos los fines de semana en horario de 9 de la mañana a 7 de la noche. Con imágenes de Víctor Sandino, Amelia Calderón, TV Noticias. Gracias. 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 Gracias.